¿Qué onda banda? Bienvenidos aquí a mi canal personal que se llama Alex Montiel1981 donde estoy tratando de subir videos inéditos para compartir algo de información acerca de YouTube México Son los canales más suscritos de YouTube México La vez pasada les puse el top 5 Algunas personas como que lo confundieron y pensaron que eran los canales que más me gustaban a mí No, son datos duros, son suscriptores que están aquí en la página oficial donde te dicen exactamente cuantos tiene cada canal Y vamos ahora a hacer el top 10, vamos a incluir los 5 primeros también que les hablamos la vez pasada Hubo ahí un cambio pero vamos a incluir ahora a los 10 primeros de YouTube México Por ejemplo tenemos en el lugar 10 con 404,565 suscriptores a los chamacos de Vasquez Sounds Sí, estos brothers que se hicieron famosos precisamente aquí en YouTube sacando una canción ahí con la voz de la chavita y sus otros dos hermanos, un baterista y un bajero La verdad es que lo han hecho muy bien y tienen otras habilidades musicales Son de Mexicali, ellos son hijos de un productor y bueno pues desde chavitos empezaron a ver como su papá hacía música y llegaban grupos diferentes y bueno ahora son lo que son Una gran promesa que se está dando a conocer aquí en YouTube y eso llama muchísimo la atención Porque en el top 10 son el único canal de música que se encuentra en este conteo En el top 10 de YouTube México hay uno de los chavitos, el Bataco Cuando yo trabajaba en el canal en Azteca Le hablamos y ganó un concurso para tocar con su banda favorita Con los señores de Nicky Clan Estaba bien chavito, tenía como 7 años y se rifó muy cabrón tocando en vivo en un antro Entonces está padre ver como van creciendo estos muchachos Después viene el lugar número 9 con No Me Revientes Este brother, Yayo Gukier, ustedes lo conocen Y es un cuate que ese juez si le vale madres lo que tengas que decir acerca de él Y te va a contestar lo que le pregunte, sea bueno o sea malo Siempre habla netas y siempre se desahoga Porque bueno, grabar video es una especie como de desahogo Que tenemos todos los que tenemos esa necesidad de expresar algo Y él graba de todo un poco Y la verdad es que tiene un estilo muy bien definido desde hace varios años Y tiene muchos, muchos fans Él tiene de suscriptores 412,778 suscriptores El señor Yayo Guterres con su canal No Me Revientes Después tenemos en el lugar número 8 otro norteño Se llama Ben Shorts, ustedes lo conocen, su canal es Ben Shorts Stuff Con 499,000, 14 suscriptores hasta el segundo que estamos haciendo de este video Él pues hace también acerca de lo que piensa o de lo que opina de algún tema en específico Y también habla sobre viajes, él de repente se agarró una girita de viajes Y fue haciendo videoblogs acerca de cómo se le iba pasando De la gente que iba conociendo Y también empezó a adquirir mucha popularidad Este muchacho que se ha caracterizado también por hacer videos colaborativos Ha salido en varios canales de otros compadres de YouTube También tenemos en el lugar número 7 a Lady16 Makeup Si, esta muchachita que tiene 548,560 suscriptores Y dicen los que saben que es de las chavas y de los canales que más suscriptores ha ganado en los últimos meses Está cabrón el crecimiento que ha tenido esta chava Haciendo muchos tutoriales de belleza De cómo peinarte, de cómo maquillarte Obviamente dirigida a todas las chavitas Esta niña Yuya Que aparte pues es una niña bonita Entonces eso le llama la atención también a los chavos No solamente a las niñas Yo creo que esa combinación pues ha hecho que esté como subiendo muchísimo esta chava Después tenemos en el lugar número 6 A Héctor Leal Vlogs Con 579,095 suscriptores Ya les habíamos platicado acerca de Héctor Leal Otro norteño Que hace también shows en vivo Entonces lo pueden estar checando Después para irnos un poquito más rápido Tenemos a Luisito Rey En el quinto lugar con 602,852 suscriptores Después tenemos en cuarto lugar A huevocartoon.com Si huevocartoon.com Así se llama el canal No podemos poner puntos Huevocartoon.com La verdad es que son unos cuates super chingones Que tienen años rifándose en serio Con diferentes videos Que antes cuando no había YouTube Y estas rodas sociales Todo era por mail Nos llegaban estos clips De estas animaciones De los huevos De todo tipo de sketches Haciendo parodia política Y se han ido revolucionando Han hecho películas Mucho tiempo fueron los número uno de YouTube Ahorita están en el cuarto lugar Tienen 602,713 suscriptores Y les va bastante bien La chava número uno de YouTube Que es Kaeli Kaeli Like Es el lugar número 3 Ella tiene 682,921 suscriptores Después le siguen Otro canal de animación En el segundo lugar Vete a la Verge Con 1,129,927 suscriptores Y en primer lugar Whatever Tomorrow Con 2,221,875 suscriptores Ese es el top 10 de YouTube México Muchos también me preguntaron el otro día Oye La lata ¿Dónde está? La lata está en el lugar 18 Con 210,000 suscriptores 716 Pues ahí vamos Ahí le vamos echando ganitas Tenemos un año apenas Entonces yo creo que Vamos bien Entonces Ya estaremos más adelante En el top 10 Y finalmente me quiero Despedir con una recomendación Que también vive en el mundo YouTubero Que se llama Between Two Friends Si Este blog Esta especie de videoblog Entrevistas Las hace Zach Galafianachis Este brother Que fue muy famoso Por su participación En Hangover En que pasó ayer Y bueno Este cuate invita A estrellas de Hollywood De gran calidad A Brooke Willis A Matthew McConaughey A Steve Carell A quien tú quieras Y están muy cagados Las actitudes que toman Cada uno de ellos Porque van agarrando Como una personalidad Y él los está entrevistando Siempre en personaje En este personaje Que le ha funcionado muy bien Medio tonto Medio de humor involuntario Muy cagado Chequen este canal Between Two Friends Señores ya nos vamos Yo soy Alex Montiel Esto es mi canal personal Alex Montiel 1981 Más adelante Tendré más Conteos Y más Recomendaciones De otros Youtubers Del mundo Nos vamos Gracias Bye